Hola, ¿qué tal estáis? Bueno, yo soy Gemma, no sé si podré subir esto, así que lo grabo y ya está. Es el remix que ha sacado el Lil Dark con Durk, no sé cómo se dice, ¿vale? Con Stray Kids, he puesto la versión explícita, pero no tiene letra ni nada, así que vamos a ver cómo suena y ya está. Espero que pueda subirlo realmente. Me gustan estas colaboraciones porque, bueno, son colaboraciones tipo R&B, ya os he dicho muchas veces que es mi estilo un poco de música, así que me gusta. Vamos a ver. Some men, ¿verdad? Space and time, I see them come and go. Been fighting from the low, from the low, the pressure takes me to the top. Sticks and stones, yeah, just keep them up. Ay, been a rich, but they just can't touch. Broken balls, yeah, I pick them up. Ay, shout out dreams, you make me never stop, never stop. Cause I've been doing this all my life. All my life. They been trying to keep me down. Needle. They been trying to keep me down. All this time. All this time. But it's all I want to make it down. Never thought I'd make it out. They couldn't break me. They couldn't break me. No, no. They couldn't take me. They couldn't take me. No. All my life. All my life. They're trying to keep me down. They been trying to keep me down. I decided I had to finish. But the media come me a miss. I decided what the man, politicians. I'm trying to change the image. Ya, ha sacado, ha salido el vocal. Los, de momento han colaborado los, el grupo de los vocalistas, digamos, los que ellos se consideran los melódicos, que son Bang Chan, Sun Min, por orden ha salido Sun Min, Bang Chan, luego ha salido el Dino, que por cierto, el inglés, súper bien. Aien, un inglés súper bien también. Y luego Bang Chan otra vez. De momento los otros chicos más. How you gon' joke about stimulus? But they really had came in a clutch. I know some kids wanna hurt theyself. Stop trying to take drugs. I refer to myself. Trying to better myself. Trying to better my health. But all my life, they been trying to keep me down. They been trying to keep me down. All this time, and I thought I would make it out. Never thought I'd make it out. They couldn't break me, they couldn't break me. No, no. They couldn't take me, they couldn't take me. No. All my life, they trying to keep me down. Big frustrated that needs to make it out. Quick SQL. Brand B Machine Brand B Hating 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No es mi canción favorita Pero, como siempre, me gusta... Ya le he dado el like Me gusta... La intervención ¡Ay! ¿Por qué? Esto se puede volver a poner Esto no, 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 no A ver A ver, aquí ¡Ah, no! Stray Kids He puesto a Sebastín Que lo veo, ¿eh? Oficial audio ¿Cómo que oficial audio? Este es otro ¡Suscríbete al canal! Una historia un poco de superación personal ¡Suscríbete al canal! El画 Él habla de una historia De superación personal De que no tenía oportunidades De que por donde venía No tenía oportunidades y no confiaban en él, aunque él tenía una voz que sabía que valía y luego habla un poco de los niños que se meten en temas de drogas por no tener oportunidades en la vida y prueban y entonces está diciendo que no lo hagan. Es una historia de superación, pero esta vez lo he conseguido, he salido del infierno, no sé. Toda mi vida. Oh, quiero las letras. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!